envidiable el que hemos tenido hoy, pero bueno, esto se nos va a acabar muy pronto, se va a acabar la claridad, veo como un ambiente nebuloso en el firmamento. Definitivamente neblina entonces en el panorama para muchos conductores a la hora de transitar. Oh, definitivamente, y la situación es que cuando miramos las observaciones meteorológicas, realmente la temperatura está bajando rápidamente y la humedad ha comenzado a incrementar, así que la temperatura al bajar va a condensar toda esa humedad a niveles superficiales y mañana pudiera ser otro dolor de cabeza en nuestra ciudad, camino al trabajo o a la escuela. Vean las recomendaciones que usted debe tener, maneje con precaución, guarde distancia, señores, y sobre todas las cosas, utilice las luces bajas, ¿por qué? Siempre tendemos a, obviamente, utilizar las luces mucho más altas o las más fuertes para poder ver mucho mejor. Señor, vamos a traer el carro a nuestros estudios, si es posible, utilizando nuestro laboratorio meteorológico. Realmente, vean lo que ocurre. Usted sale de su casa mañana temprano, encuentra abundante neblina y sobre todas las cosas es de noche. Va usted a encontrar densa neblina sobre el pavimento. Ahora bien, va de igual forma usted a encontrar que no va a poder ver bien. Va a poner las luces largas, señores. Cuando usted hace eso, realmente la luz que refleja los focos de su vehículo de motor rebotan en toda la neblina y luego regresan a usted. Y eso, obviamente, genera que usted pierda aún más visibilidad. Así que, por favor, siempre siga las recomendaciones de no utilizar las luces altas, sino las bajas, para evitar que la visibilidad se reduzca aún más cuando esté manejando en medio de toda esa nubosidad cercana a la superficie terrestre. Ahora bien, vean ustedes las imágenes en vivo.